Nos encontramos con Alexander Kamishin, que es el CEO de la red ferroviaria de Ucrania, una organización que ha sido esencial en la supervivencia de este país durante el último año, desde el primer día de la invasión a escala completa, el 24 de febrero. Y para empezar le quiero preguntar, ¿cómo en un país en guerra la mayor prioridad de los trenes de Ucrania es que haya puntualidad? ¿Cómo se logra eso? De hecho es fácil, no hay secretos, no hay nada detrás. Sabemos que durante la guerra es importante para nuestra gente poder confiar en algo. Y los ferrocarriles es algo en lo que pueden confiar. Saben que ningún tren se ha cancelado, saben que intentamos estar a tiempo. Y por eso es que se sienten seguros, porque confían en nosotros y saben que somos un socio seguro. Usted lo hace ver bastante simple, pero la realidad es mucho más compleja que esa. Usted tiene miles de hombres en su compañía, tiene miles y miles de kilómetros de líneas ferroviarias, de trenes, de vagones. ¿Y cómo coordinar? Primero, para que funcionen y todos lleguen a tiempo. Y segundo, para mantener la motivación de esas personas que trabajan con usted en estas circunstancias tan complicadas. Somos la compañía más grande del país. Tenemos 231 mil personas en la compañía. Pero esta gente es gente de hierro. Estamos trabajando como un equipo, como un sistema. De nuevo, es fácil. Todos saben que tenemos que seguir rodando. Todos saben que tenemos que estar a tiempo. Todos saben que tenemos que estar constantemente arreglando los daños y regresando a las operaciones. Sí, tiene que manejarse correctamente. Y sí, es manejado correctamente. Y seguimos rodando. Usted lo hace sonar bastante simple, pero la realidad es mucho más compleja que esa. Esa es una compañía inmensa con miles de personas que trabajan en ella, con kilómetros y kilómetros de vía ferroviaria, con estaciones de tren. Y todo tiene que trabajar a la perfección para que usted cumpla su objetivo. ¿Qué tanto conocía usted esta empresa y qué tanto estaban preparados para una situación como esta? ¿Teníamos otra opción? Los rusos vinieron y empezaron a matar a mi gente. Teníamos que pararnos y hacer nuestro trabajo de manera correcta. No pensé en que sí aprendía rápido, que sí aprendía despacio. En este caso, usted va y hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué hizo? Hicimos evacuaciones. Cuatro millones de personas evacuadas dentro del país, incluido un millón de niños. Evacuamos 120 mil mascotas, incluido un cocodrilo. Evacuamos 600 mil personas desde Ucrania a los países vecinos. Trajimos al interior cientos de miles de kilos de ayuda humanitaria. E hicimos que mi país viera cómo los cargamentos de exportaciones crecían porque esa es la sangre para la economía. Así que hicimos todo lo que teníamos que hacer. Usted también trajo decenas de líderes mundiales hasta Kiev. El último en llegar fue tal vez el hombre más importante y más cuidado del mundo, que es el presidente Joe Biden. Ustedes, incluyo a su gente y a sus conductores de trenes y a toda la gente que trabaja con usted, lo trajeron desde Polonia y lo volvieron a llevar. Duró 20 horas montado en un tren. Ha sido esta una de las misiones más difíciles de todo este año. Lo llamamos el programa de acero diplomático, cuando traemos líderes del mundo a Ucrania y los llevamos de regreso por tren. Hemos tenido hasta ahora cerca de 300 delegaciones como esta. De hecho, algunos días atrás trajimos al presidente Biden a Kiev y los llevamos de regreso y fue un privilegio y un honor para nosotros manejar esta situación de la manera correcta. Fue una misión complicada, pero lo hicimos de manera precisa. Es complicada, pero ¿cuáles han sido otras de esas misiones complicadas que ha tenido? Evacuamos a 4 millones de ucranianos. Valoramos a cada persona, que realmente son importantes para nosotros. Definitivamente traer y sacar al presidente Biden fue un poco más complicado. Pero a nosotros nos preocupa cada una de las personas que tenemos. Los que vivimos por fuera de Ucrania no nos enteramos, pero la realidad es que las líneas de trenes son atacadas sistemáticamente por las fuerzas rusas. Entiendo que hasta septiembre las consecuencias económicas de esos ataques en las redes ferroviarias eran 4.3 billones de dólares. Para empezar, ¿cómo se financia la restauración de esas redes ferroviarias importantes? Como hablábamos al principio, para la supervivencia de Ucrania, viene de apoyo europeo, occidental o viene del gobierno ucraniano. Y también, ¿cómo se logra gestionar para, a pesar de sus ataques, mantenerlas operando? Hemos tenido 12.000 daños en la estructura ferroviaria. Nos atacan en el día y en la noche, pero nosotros no reportamos los ataques diarios. Vamos y vemos cómo podemos reparar la carrilera, el puente, la estación y volver a la operación, porque a nuestra gente no le importa lo que se ha quebrado y se ha dañado. A ellos les importa ir en el tren y viajar a donde tienen que hacerlo. Y eso es lo que hacemos. Todo este trabajo que ustedes han hecho ha mantenido la moral de los ucranianos bastante en alto. ¿Su trabajo también es mantener esa moral viva? Usted puede decir que nuestra moral empieza por nuestro presidente Zelensky, que se ha sostenido gracias al ejército. Nosotros de los ferrocarriles, cada simple ucraniano se ha sostenido en su frente de batalla. Por eso es que la gente dice que los ucranianos son resistentes. Usted ha llamado que su gente es el segundo ejército de Ucrania. Lo tiene repartido en todas las partes del país. Incluso muchos de ellos quedaron en territorio ocupado. Usted está basado en Kiev. Lo hemos visto viajar alrededor de todo el país. Pero ¿cómo lograr esa coordinación en un país realmente en guerra? Muchas veces hay dificultades de comunicaciones por internet. Muchas veces hay problemas eléctricos. Cada uno de ellos tiene problemas familiares. ¿Cómo ha sido esa relación usted con su gente para mantenerla activa, operando y motivada? De nuevo, no hay secreto ni magia detrás. Son simples habilidades de gestión. Usted descubre qué se tiene que hacer y vamos y coordinamos todo para que se haga. De hecho, hemos perdido 344 trabajadores de los servicios de ferrocarriles. Perdimos 788 hombres de los trenes que han quedado heridos. Y este es el precio más alto que hemos pagado en esta guerra. Tenemos 9200 trabajadores, hombres y mujeres que están peleando en el ejército. Pero el resto de trabajadores ferroviarios que permanecen en la compañía siguen haciendo su trabajo. No nos quejamos de que no tenemos suficiente gente o suficiente dinero u otras cosas. Tenemos de todo suficiente. Y vamos a continuar sosteniéndonos. Vamos a continuar reparando y vamos a continuar rodando. Hablábamos antes de que usted solamente llevaba 6 meses en este cargo cuando comienza la guerra. Generalmente esto es un poco tiempo para conocer una empresa tan grande, especialmente como esta a su interior y saber realmente cómo funciona y cómo opera. ¿Qué tan preparado estaba usted? ¿Qué tanto conocía de esta empresa o qué tanto aprendió en el camino? Vengo del mundo privado, del manejo de la inversión bancaria. Y el mundo de los trenes era nuevo para mí. Pero como dije, los rusos no me preguntaron si estaba listo o no. Ellos llegaron con la invasión y tuvimos que estar firmes. Así que no pienso que uno pueda aprender a estar listo para la guerra de esa manera. Es más fácil si finalmente toma responsabilidad y se sostiene o no. Y el papel social, como dice, es algo que no se aprende en la universidad o se adquiere del trabajo anterior como experiencia. Es algo que usted necesita hacer porque su país lo necesita. Yo, todo mi equipo, el equipo de los ferrocarriles está listo para hacerlo. Y lo hacemos. Leían un artículo que la noche antes de la invasión, el 23 de febrero, usted tomó una foto de sus hijos y lo mismo hizo su segundo. Y le mandaron esta foto como señal de tranquilidad a todos los empleados de la compañía. Pero la realidad es, ¿qué tan preparados ustedes estaban para esta invasión? ¿La estaban esperando? Antes del comienzo nos estábamos preparando para la guerra, claro, porque muchos expertos extranjeros nos dijeron que la guerra vendría. Pero no esperábamos una guerra así. Una invasión a escala completa con bombardeos, ataques aéreos, con tanques. Definitivamente ni yo, ni mi gente, ni la compañía, el país no estaba listo para esta clase de guerra. De hecho, la noche antes de la guerra estaba en la casa, con mis hijos. Fue una sorpresa para mí cuando la invasión comenzó el 24 en la mañana. Tuve que dejar a mi familia e ir a hacer mi trabajo, hacer mi servicio en la compañía. La siguiente vez que vi a mi familia fue unos meses después del comienzo de la guerra, solo por un día. De hecho, todo el país mostró una alta resistencia. Mis chicos, mis hijos mostraron una gran resistencia. No me vieron durante los primeros meses, pero se comportaron correctamente e hicieron lo que un hombre de verdad debía hacer. No tuve ningún dolor de cabeza con ellos. Me enfoqué en mi trabajo, que es hacer que los trenes sigan rodando. Y mis hijos, como el resto de Ucrania, demostraron que podemos resistir, que resistimos. Posiblemente sea una pregunta que le han hecho bastantes veces, pero ¿cuál ha sido el momento más duro de esta guerra, que seguramente ha tenido momentos bastante, bastante difíciles? El más difícil fue el primer día de la guerra, cuando no se puede creer que esto realmente puede pasar en la vida real, en el siglo XXI, dentro de Europa. Pero una vez que reconocimos que había pasado, fue más fácil. Uno sabe qué tiene que hacer y va y lo hace. Los trenes también han jugado un papel fundamental a nivel militar. Ustedes no tienen armas en sus manos, pero han jugado un papel estratégico. Por un lado, trayendo esas armas dadas por Occidente, hacia el interior de Ucrania, pero también en el momento en que los pueblos que han sido tomados por Rusia y luego son retomados, ustedes van y restablecen esas líneas ferroviarias, restablecen esos cruces y les quitan el poder a los rusos de seguir usando esas líneas para abastecer sus líneas militares, para la logística. Y eso de por sí es una gran victoria para Ucrania. Así que ¿cuál es realmente ese papel militar que están jugando ustedes en esta guerra? Somos una compañía civil y los intereses civiles son muy importantes para nosotros. Tenemos una orden del presidente Zelensky y el primer ministro Kurokov de restaurar las redes ferroviarias en los territorios que han sido retomados tan pronto como nuestro ejército recupera el territorio. Hasta ahora hemos recuperado las conexiones con todas las áreas retomadas. Era muy importante para nosotros hacerlo tan pronto como fuera posible. Los trenes dan vida de nuevo a las ciudades. Primero, da libertad de viajar. Segundo, permite la llegada de ayuda humanitaria. Tercero, permite las exportaciones de cargamentos. Los negocios regresan a los territorios retomados. La gente empieza a moverse, pagar impuestos y activar la economía. Por eso es que somos muy apasionados con la labor de restablecer el servicio de trenes en las ciudades retomadas apenas es posible. En los últimos meses, el presidente Putin ha lanzado una gran campaña de ataques contra la infraestructura eléctrica y eso ha afectado directamente a su compañía porque entiendo que muchos de los trenes funcionan con energía eléctrica. Cuando atacan infraestructura eléctrica y quedamos desconectados del suministro eléctrico, encontramos la manera de cómo cambiar lockers electrónicos con dislockers y seguir rodando. No cancelamos a ningún pasajero el servicio de trenes por ataques o cortes eléctricos, aunque finalmente es complicado. Imagínese que su tren se detiene en el medio de la nada. Usted tiene que encontrar el dislocker más cercano, poner a su equipo en el locker, traerlo hasta el tren y mover el tren. Es complicado, pero aprendimos a hacerlo de manera eficiente y ahora lo hacemos. ¿Cómo se ve usted dentro de un año? Para mí este trabajo no es cualquier trabajo. Estoy sirviendo a mi país, a mi compañía, por el tiempo en el que el presidente y el vicepresidente me necesiten en esta posición. Una vez haya terminado, podré pasar tiempo con mis hijos, con mi familia. Tener algo de tiempo. Ha sido un año complicado. Hablando con muchos ucranianos, piensan que este no es el momento de negociar, porque el presidente Putin podría tomar ventaja, descansar, reabastecerse, reestructurar a su ejército y volver a relanzar una invasión. ¿Usted qué piensa de esto? La guerra puede terminar solo con la victoria. Estoy listo para resistir por el tiempo que me necesiten mientras llega la victoria. Y nos estamos acercando a la victoria. Nosotros estamos jugando un papel muy importante para que esa victoria se dé más rápido. Muchísimas gracias por estar con France 24 en Español.